El músico, ¿no? Tiende a ser un poco gitano. Antes era más difícil, pero ahora es más y más fácil, es más necesario, porque después de estar como dos meses en un solo sitio, ya me queman los pies por salir. Lugares maravillosos como Pinotepa de Don Luis. Es esa zona de Oaxaca que colinda con Guerrero. Yo vengo de una zona muy cercana de ahí. Creo que me fascina todo lo que es el norte. La frontera, ¿no? Chihuahua, Coahuila, Cuatro Ciénegas, Tijuana. Es un lugar maravilloso. Siento como si voy llegando a casa cuando llego a ese lugar. Sí, es un poco lo que soy yo, ¿no? Esa mixtura de culturas y de elementos. Para los eventos sí me llevo muchos textiles oaxaqueños principalmente. Y sucede que los textiles oaxaqueños pues tienen mucho bordado de hilos, entonces pesan. Mis aretes que siempre me proporcionan la protección, esa es nuestra creencia en Oaxaca. La mujer zapoteca en particular de esa región ha sido una influencia muy grande en mi vida. Yo cuando fui a esa zona a cantar por primera vez me acuerdo que me di cuenta de esa magia y de esa fuerza. Y dije, yo voy a aprender a ser como estas mujeres maravillosas.